Marcos Molina, asambleísta ponente. Gracias, señor presidente encargado. Señores legisladores, buenas noches con todos. La voluntad y determinación nuestra hoy será realidad y se convertirá en ley. Una ley que va a beneficiar a los más vulnerables. La ley para prevenir y reducir el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en los sectores más vulnerables de la patria. Antes de dar inicio al informe no vinculante sobre la objeción parcial del señor presidente de la República, quiero dar las gracias a los miembros de la Comisión de Salud y Deportes con quienes independientemente de las diferencias políticas nos hemos trazado un plan de trabajo por la salud y el deporte que lo vamos cumpliendo a cabalidad. Sí, debo decir que muchos han dejado el infantilismo político que le hace daño a la Asamblea, pero aún debemos trabajar más en esa situación. Por otro lado, quiero agradecer a la proponente de esta iniciativa, la asambleísta Diana Parley, con quien hemos venido trabajando coordinadamente por varios meses con largas jornadas de trabajo, comparecencias, acercamientos con el Ejecutivo de manera transparente para llegar a acuerdos. Pero esa es la legislatura, señores asambleístas, trabajar por quienes más lo necesitan, dejar las agendas personales y generar leyes para beneficio de todos los ecuatorianos. Por esta razón, vengo hoy día a presentarles el informe no vinculante respecto a la objeción parcial remitida por el Presidente de la República, la cual aprobamos en la comisión y que pongo en vuestro conocimiento. Por favor, solicito a la Secretaría proyectar la presentación. Procede la Secretaría. Con su autorización, asambleísta, ejercicio de la presidencia, procedemos. Proyecto de ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria. Objeción, artículo 6. El Ejecutivo indica que es necesario incluir al Ente Rector de Salud para articular y desarrollar acciones respecto a la prevención y promoción de la salud. Adicionalmente, sugiere añadir una referencia a las reglas de finanzas públicas para precautelar la viabilidad financiera de las políticas públicas. Recomendación de la comisión allanarse a este artículo. Lámina 3. Objeción del artículo 7. El Ejecutivo sugiere considerar las competencias específicas que cada institución y señala que la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria carece de competencias para formar parte de esta coordinación y, adicional, sugiere mejorar un poco la redacción. Recomendación de la comisión allanarse a la misma. Lámina 4, por favor. Objeción del artículo 10. La objeción del Ejecutivo precisa aspectos que mejoran el contenido del articulado e incluyen lineamientos de sostenibilidad fiscal. Recomendación de la comisión allanarse a la misma. Objeción al artículo 19. Este artículo se refiere a los incentivos a los donantes. El Ejecutivo sugiere especificar que los incentivos a los que la ley se refiere se ejecutarán conforme a las competencias ya asignadas y las respectivas carteras de Estado. Se sugiere a la comisión allanarse a la misma. Lámina 5. Objeción al artículo 20. Incentivos a los facilitadores. A. Recuperación puntos en licencias. El Ejecutivo argumenta que esto se traduce en un malentendimiento para la recuperación de puntos y se delega a la Autoridad Nacional de Tránsito la regulación de incentivo por lo que sugiere la eliminación del inciso y B. Puntos adicionales e instituciones de educación superior en los procesos de acreditación. El Ejecutivo argumenta que añadir un parámetro de puntuación de esta naturaleza desfigura los procesos de evaluación por lo que sugiere eliminar el artículo. Sugerencia de la Comisión allanarse a la misma. Lámina 6. Por favor. Título. Objeción al artículo 24. Referente a que las GAT creen incentivos tributarios en favor de las organizaciones receptoras, facilitadores y donantes, el Ejecutivo precisa aspectos que mejoran el contenido articulado e incluye eliminamientos de sostenibilidad fiscal. Recomendación de la Comisión allanarse a la misma. Objeción al artículo 28. El Ejecutivo considera que este artículo al relacionarse con el artículo 10 se estaría creando una preasignación por lo que sugiere eliminarse. La sugerencia de la Comisión allanarse a la misma. Título. Objeción a la disposición general segunda y tercera. Sobre la disposición general segunda referente a las ferias solidarias para los donantes y la disposición general tercera respecto al apoyo que debe brindar los GAT a los productores, el Ejecutivo sugiere cambios de forma mejorando un poco con la redacción. Sugerencia de la Comisión allanarse a la misma. Título. Lámina 7. Objeción a la disposición transitoria cuarta. Sobre la disposición transitoria cuarta referente al establecimiento de un estado de productos nocivos, el Ejecutivo sugiere eliminar ya que el control de la calidad de los productos ya se encuentran regulados en el régimen ordinario por las entidades competentes. Sugerencia de la Comisión allanarse a la misma. Objeción a la disposición transitoria quinta y sexta. Solicita eliminar estas disposiciones respecto a las competencias para Agencia Nacional de Transporte y el CASES en cuanto a los incentivos para mantener la coherencia en objeción al artículo 20. el Ejecutivo sugiere ser eliminadas. La Comisión sugiere allanarse título objeción a la disposición transitoria octava en cuanto al establecimiento de mesas técnicas para la análisis de incentivos tributarios el Ejecutivo en virtud del principio de reserva de la ley contenido en la Constitución de la República y el Código Tributario el Ejecutivo sugiere que esta disposición debe eliminarse. La Comisión se allana a la misma. Con esto señores legisladores distinguidos asambleístas quiero enfatizar que las observaciones planteadas por el Ejecutivo señor Presidente de la República verdaderamente enriquecen mejoran y permiten un mayor entendimiento de este proyecto de ley que tiene como objetivo que las grandes empresas tengan la obligación de donar los alimentos que ya no son comerciales pero que brindan la oportunidad de que millones de ecuatorianos tengan una comida digna y permanente. Es por eso señores legisladores me permito mocionar que el Pleno de esta Asamblea Nacional de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa proceda al allanamiento de las dos observaciones presentadas por el señor Presidente de la República al proyecto de ley para prevenir y reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de las personas en situación de vulnerabilidad alimenticia. Hasta aquí señor Presidente gracias señores asambleístas.